. . . . . MÁS DE 300 AÑOS. 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 SALUDOS A TODOS. AQUÍ ESTAMOS OTRA VEZ. EN CONTACTO PERMANENTE. EN UN LUGAR MARAVILLOSO DE VERDAD. NOS VINIMOS A LA GUAIDA. DONDE NACIÓ LA GUAIDA. AQUÍ EN UN LUGAR DONDE ESTÁN LAS CASAS ANTIGUAS DE ESTA POBLACIÓN VENEZOLANA AL FRENTE DEL CARIBE. HERMOSA POBLACIÓN. QUE ALBERGÓ SIEMPRE EL PUERTO MÁS GRANDE E IMPORTANTE. DE LOS SIGLOS. DE LA ÉPOCA COLONIAL. DONDE ESTÁ LA CASA PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA GUIPOCUANA. QUE ERA MÁS O MENOS COMO LA OFAC AHORA. PASA QUE LA CASA DE LA OFAC ESTÁ EN WASHINGTON. Y AMENAZA, SANCIONA, AGREDE A LOS PAÍSES DEL MUNDO. VENEZUELA COMO LA AGREDIÁ LA COMPAÑÍA GUIPOCUANA. IGUALITO. Y, AQUÍ EN LA GUAYRA, DE VERDAD QUE HUBO UNA GENERACIÓN MARAVILLOSA DE PATRIOTAS, DE REVOLUCIONARIOS, DE REVOLUCIONARIAS. Y ESTAMOS EN LA CASA DE UNO DE LOS MÁS GRANDES PATRIOTAS DE LA INDEPENDENCIA VENEZOLANA. SE DICE QUE LA GENERACIÓN PRECURSORA QUE SE SACRIFICÓ Y QUE LEVANTÓ LA BANDERA DE LA IGUALDAD, DE LA REPÚBLICA, DE LA LIBERTAD. SE TRATA DE LA CASA DE JOSÉ MARÍA ESPAÑA, MÁRTIR Y LÍDER REVOLUCIONARIO DE TODA ESA ÉPOCA Y DE TODAS LAS ÉPOCAS. CASADO CON UNA EXTRAORDINARIA MUJER, ADELANTADA A SU TIEMPO. CUANTAS MUJERES DE AQUEL SIGLO 18, DEL SIGLO 19, PUSIERON EL NOMBRE DE LA MUJER SURAMERICANA, DE LA MUJER VENEZOLANA, EN EL NIVEL MÁS ALTO, EN AQUELLA FUERZA ESPIRITUAL, EN AQUELLA FUERZA MORAL. SE TRATA DE JOAQUINA SÁNCHEZ, ESTAMOS EN SU CASA, LA CASA DE JOAQUINA, LA CASA DE JOSÉ MARÍA, DE UN MATRIMONIO HERMOSO, QUE EJEMPLIFICA LO QUE ES EL AMOR, ENTRE PAREJA, EL AMOR A LA FAMILIA, EL AMOR A LA PATRIA. Y TENGO UNOS INVITADOS MUY ESPECIALES, OTRO QUERIDO COMPAÑERO ALEJANDRO TERÁN, GOBERNADOR DEL ESTADO LA GUAYRA. TAMBIÉN HEMOS INVITADO A UN PROFESOR HISTORIADOR, QUE LO CONOZCO DE HACE MUCHOS AÑOS, EL PROFESOR CUMARE. POR AÍ ME MOSTRÓ UNA SORPRESA QUE PUDIÉRAMOS MOSTRARLA AHORA MÁS ADELANTE, ANTES DE IRNOS. UNA SORPRESA BIN BONITA, TAN BONITA COMO CILITA. AQUÍ ESTÁ CILIA, CON MADURO POSCATS, SIEMPRE CILIA. Y HEMOS INVITADO DE MANERA MUY ESPECIAL A ESTA CASA DE JOAQUINA SÁNCHEZ Y DE JOSÉ MARÍA ESPAÑA, A NUESTRA MINISTRA DEL PODER POPULAR PARA LA MUJER, JEFA DE LA GRAN MISIÓN VENEZUELA MUJER, ESTA MUCHACHA, ABOGADA, LIDERESA, FEMINISTA, DELIS ÁLVAREZ, BUENO, LA MESA ESTÁ SERVIDA, ESTAMOS EN UN LUGAR HISTÓRICO, AQUÍ NACIÓ LA GUAIDA, ALEJANDRO. SÍ, PRESIDENTE, Y QUÉ BONITO, DE VERDAD QUE ESTEEMOS NOSOTROS SIENDO UN ACTO DE JUSTICIA HISTÓRICA, AGRADECERLE PRIMERAMENTE EL QUE HAYA TENIDO ESTE GESTO CON LA HISTORIA DE NUESTRO PAÍS, PERO SOBRE TODO LA HISTORIA DE ESTA TIERRA, PORQUE ESTO, PRESIDENTE, NOSOTROS NO LO VIMOS EN LOS LIBROS DE HISTORIA, YO CUANDO ESTUDIÉ HISTORIA DE VENEZUELA, ESTABA EN CUARTO AÑO DE BACHIDERATO, ME DABA CLASE UNA POLITÓLOGA MUY BUENA, ÚRSULA RAMIREZ, Y ESTA PROFESORA PUES ME GUSTABA MUCHO LA HISTORIA. AH, YO CREO QUE TE GUSTABA MUCHO LA PROFESORA. Y ENTONCES, TAMBIÉN, VERDAD. CUANDO VEÍAMOS, UN POCO UNO SIEMPRE HA TENIDO ESE ESPÍRITU, DIGAMOS ESE SENTIMIENTO DE NUESTRO GENTILICIO, NO, GUAIREÑO. Y LO ÚNICO QUE YO VEÍA EN EL LIBRO HISTORIA DE LA GUAIRE, PRESIDENTE, SOBRE ESTE SUCESO, ERA UNA CUARTA PÁGINA DEL LIBRO, Y LE PONÍAN UN NOMBRE BIEN FEO, DECÍAN CONSPIRACIÓN DE GUAIRE ESPAÑA, QUE LA PALABRA EN SÍ MISMA DENOTABA COMO ALGO NEGATIVO, NO, Y ESO ERA TODO, PRESIDENTE. BUENO PORQUE EN EL HISTORIOGRAFÍA, LA HISTORIOGRAFÍA COLONIAL, EL RELATO COLONIAL, EN BUENA PARTE, TERMINÓ IMPONIÉNDOSE CON LA TRADICIÓN A BOLÍVAR, EN EL DESARROLLO DEL SIGLO XIX Y EL DESARROLLO DEL SIGLO XX. AHORA ES QUE HAN SURGIDO NUEVAS CORRIENTES EN LA HISTORIA, LA CORRIENTE DE LA HISTORIA INSURGENTE, DE LA HISTORIA DESCOLONIAL, PERO TODO TIENE SU MOMENTO Y SU HORA. ¿CÓMO DESCUBRISTE TÚ LA VERDAD DE LA GUAIRE, DE ESTA GUAIRE PROFUNDA, DE JOSÉ MARÍA ESPAÑA, DE MANUEL GUAL, DE JOAQUINA SÁNCHEZ, Y DE TODA ESA GENERACIÓN BRILLANTE? SIENDO ADOLESCENTE TUVE EL HONOR DE CONOCER AL QUIJOTE DE LA HISTORIA GUAIREÑA INSURGENTE, AL QUE LE LLAMAN INCLUSO A VECES EL LOCO, LO LLAMARON ALGUNOS HISTORIADORES, Y SIENDO YO JOVENCITO LO VEÍA DEBATIR, CON LA HISTORIOGRAFÍA ENCOPETADA, LA DE LOS APELLIDOS, Y PRÁCTICAMENTE EL PARECÍA UN QUIJOTE SOLO, PRESIDENTE, ESTE GRAN HISTORIADOR QUE NOS ACOMPAÑA HOY AQUÍ CON USTED, QUE ES NUESTRO PROFESOR CUMARES, YO LO VEÍA EN SUS IDEAS Y YO DECÍA, A MÍ ME SUENA ESTO, LÓGICO, ALGO TIENE QUE PASAR, PORQUE SI ALGO APRENDÍ YO ES QUE LA HISTORIA LA CUENTAN LOS VENCEDORES, Y QUIENES VENCIERON ALLÁ PRECISAMENTE NO FUERON LOS REVOLUCIONARIO, FUE LA OLIGARQUÍA DE LOS APELLIDOS QUE TRAICIONARON EL VERDADERO ESPÍRITU DEL PROYECTO BOLIVARIANO, QUE TUVO SUS ANTECEDENTES AQUÍ EN LA GUAYRA, EN JOSÉ MARÍA ESPAÑA, EN MANUEL GUAL, UN GRAN IDEÓLOGO, AHÍ EN LA PROPIA JOAQUINA SÁNCHEZ BASTIDA, COMO USTED MUY BIEN LA REVINDICA, EL ROL DE LA MUJER EN ESA PARTICIPACIÓN DE PROYECTO REVOLUCIONARIO, ELLOS SE PLANTEARON ALGO QUE NI SIQUIERA SE PLANTEARON MUCHO DE LOS QUE TUVIERON EN EL MOVIMIENTO EL 19 ABRIL DE 1810, PORQUE INCLUSO ELLOS SE PLANTEAN, CUANDO UNO LEE LOS DOCUMENTOS QUE ESTÁN ALLÍ, DOCUMENTOS HISTÓRICOS, EN LAS ORDENANZAS, ARTÍCULO POR ARTÍCULO QUE ELLOS CREARON, SE PLANTEAN LA ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD, SE PLANTEARON LA CREACIÓN DE UNA SOCIEDAD DE IGUALES, SE PLANTEARON TAMBIÉN DEVOLVERLE LA TIERRA A LOS INDIOS, QUE HABÍAN SIDO USURPADAS POR EL GOBIERNO TIRANO DE ESPAÑA Y QUE LES OBLIGABAN A PAGAR IMPUESTOS A LOS INDIOS SOBRE SUS PROPIAS TIERRAS. DECRETAN LA ABOLICIÓN DE ESOS IMPUESTOS DE INDIAS. PROFESOR CUMARE, ¿CÓMO ESTÁN LAS COSAS EN LA GUAYRA? MUY BIEN. ¿CÓMO ESTÁ LA HISTORIA? AHORA QUE LA GUAYRA ESTÁ MÁS CERCA, PUES MUY BIEN, MUCHO MEJOR QUE ANTES. BUENO, LA REIVINDICACIÓN DE LA HISTORIA VERDADERA LE LLEGÓ SU HORA, SU MOMENTO EN LA VIDA. MUY CONTENTO, PRESIDENTE, PORQUE NOS PERMITE PONER NUESTRA NARRATIVA Y CONTRASTARLA CON LA NARRATIVA QUE IMPUSO LA HISTORIOGRAFÍA CLÁSICA BÁSICAMENTE AL SIGLO 19 Y AL SIGLO 20, QUE, ENTRE OTRAS COSAS, INVISIBILIZÓ MUCHOS DE LOS PROCESOS ANTERIORES A ELLOS, UN POCO PARA REIVINDICAR LA FIGURA DEL HÉROE, QUE ESE HÉROE ERA HOMBRE, ERA BLANCO, ERA POSEEDOR, NO ERA UN HÉRO CUALQUIERA, ¿NO? Y QUE, BUENO, QUE INVISIBILIZÓ A LAS MUJERES, INVISIBILIZÓ A LOS ESCLAVISADOS, A LOS POBRES, A ESE PUEBLO QUE SALÓ A LA CALLES A PEDIR INDEPENDENCIA EN 1810, QUE NO FUERON SOLAMENTE LOS APELLIDOS LOS APELLIDOS QUE SALIERON AY, LOS APELLIDOS SALIERON A DEFENDER SUS INTERESES. SALIERON LOS AMBOS. CLARO, PERO AHÍ SALIÓ EL PUEBLO. LOS NEGROS, LOS INDIOS, LOS CAMPESINOS, LOS BLANCOS POBRES QUE LLAMABAN. ASÍ, SALIERON A DEFENDER SU INDEPENDENCIA, POR ESO, POR ESO ES QUE, POR ESO ES QUE EL INNO NACIONAL HABLA DE ESO, PUES, ¿NO? DE QUE EL PUEBLO SALE A LA CALLES A DEFENDER SU INDEPENDENCIA. DEFENDER SU INDEPENDENCIA. DE TODO ESE PERÍODO SURGE EL GRAN LIDAR, SIMÓN BOLÍVAR. ASÍ ES. Y DEL PUEBLO PODEMOS RECORDAR AL NEGRO PRIMERO. ASÍ ES. QUE SE CONVIRTIÓ EN UN MITO QUE TRASCENDÓ LOS TIEMPOS. PERO AUN ASÍ AL NEGRO PRIMERO LE CONTUYERON UNA NARRATIVA, OK, BUENO, QUE FUE PALLÁ DECIRLE AL TAITAS ESTOY MUERTO, PUES, ASÍ, ¿NO? ATRAVESA PUNA LANZA EL NEGRO, PORQUE FUE DE CHILLE AL BLANCO LE CONSTRUYERON UNA NARRATIVA TAMBIÉN QUE LE DABA UNA CARACTERÍSTICA DE MINIMIZACIÓN EN LA HISTORIA. LA HISTORIGRAFÍA DEL SIGLO XIX TERMINÓ GENERANDO UNA NARRATIVA QUE MINIMIZABA TODOS LOS PROCESOS ANTERIORES, POR ESO ES QUE LO CONVIRTIÓ EN MOVIMENTOS PREINDEPENDENTISTAS. YO HE VISTO ESA CRÍTICA QUE TÚ ASO. O PRECURSORES. YO CONCIDO VEÍCOLA COMO PREDOSERA CAMENBORQUE QUE DICE QUE MIRANDA, ELLA LO DICE PARA MIRANDA, YO LO DIGO PARA JOSÉ MARÍA ESPAÑA, MANUEL GUAL Y JOAQUINA SÁNCHE, ELLOS NOS FUERON PERCURSORES, FUERON TAN LIBERTADORES COMO SIMÓN BOLÍVAR, TAN LIBERTADORES COMO TODA ESA GAMA DE PROHOMBRES, QUE LE LLAMABAN PROTOHÉROES Y TODA ESAS COSAS QUE NOS DIJERON NOSOTROS EN LA ESCUELA Y EN EL LICEO, QUE TODAVÍA, POR CIERTO, ESOS PROGRAMAS MANTIENEN MUCHA DE ESA NARRATIVA QUE DEBEMOS IR SUPERANDO. ES VALIDA TU CRÍTICA, PORQUE AHÍ LA NARRATIVA NUEVA DE LA HISTORIA INSURGENTE, DE LA HISTORIA DESCOLONIAL, AVANZA A UN RITMO ACELERADO, PERO ESO NO HA IMPACTADO TODAVÍA LO QUE SE LE ENSEÑA A LOS NIÑOS, A LAS NIÑAS, A LA JUVENTUD, HABÍA QUE ACELERARLO AÚN MÁS, ASUMIR LA CRÍTICA SIEMPRE. ASÍ. YO LO QUE DIGO, FÍJATE, YO LO PRACTIQUÉ AHORA, CON LA CREACIÓN DE LA GRAN MISIÓN VIVA VENEZUELA, MI PATRIA QUERIDA, ASUMÍ LA CRÍTICA QUE ME HICIERON, LOS CULTORES, LAS CULTORAS, HICE UNA AUTOCRÍTICA NECESARIA Y DIJE, PERO NOSOTROS TENEMOS QUE ES MARCHAR HACIA ADELANTE, FUNDAMOS LA GRAN MISIÓN Y VAMOS A GANAR EL TIEMPO QUE HEMOS PERDIDO, VAMOS A RESCATAR NUESTROS VALORES, ASÍ DEBE SER TAMBIÉN LA HISTORIA, RESCATAR LA HISTORIA VERDADERA. AHORA, NOSOTROS ESTAMOS PRECISAMENTE AQUÍ, CILIA, DELIS, PORQUE LAS MUJERES PROPUSIERON LLEVAR A JOAQUINA SÁNCHEZ, COMO DICEN LOS DOCUMENTOS QUE USTEDES ME ENVIARON, SU NOMBRE REAL ES JOAQUINA SÁNCHEZ, SU NOMBRE RECONOCIDO EN LOS DOCUMENTOS DE LA ÉPOCA, EN EL APTA DE MATRIMONIO, EN LOS EXPEDIENTES DE LOS JUICIOS QUE LE HICIERON, SE HA PROPUESTO LLEVAR A JOAQUINA SÁNCHEZ Y A UN CONJUNTO DE HÉROES NUESTRAS, DE HEROÍNAS, AL PANTEÓN NACIONAL, PARA REIVINDICARLAS EN ESTE MOMENTO EN QUE SE LEVANTA UN PODEROSO MOVIMIENTO DE MUJERES EN VENEZUELA CON LA GRAN MISIÓN VENEZUELA MUJER. ME LLEGÓ LA PROPUESTA, CILIA, LA ANALIZAMOS, RECUERDO. SÍ, CLARO, Y ES BIEN OPORTUNO, PORQUE ES EL MOMENTO, EN ESTA REVOLUCIÓN, DE DARLE EL PAPEL PROTAGÓNICO QUE TUVO LA MUJER EN ESTA GESTA INDEPENDENTISTA. LA MUJER FUE INVISIBILIZADA, COMO MUCHOS OTROS HÉROES, TAMBIÉN FUERON INVISIBILIZADOS. Y GRACIAS A HISTORIADORES Y A LOS ACUCIOSOS QUE BUSCAN EN LA HISTORIA LA VERDAD, LA VERDAD SIEMPRE SALE. Y SALE PARA DARLE HONOR Y PARA DARLE EL RECONOCIMIENTO. EN ESTE CASO, QUE LA LLAMAN JOSÉFA, JOAQUINA SÁNCHEZ, PERO EXACTO, DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS, ES JOAQUINA SÁNCHEZ SU NOMBRE DE PILA. SU NOMBRE DE PILA CON LA QUE LA BAUTIZAN, SE LE PONEN UN NOMBRE DE PILA, A LA QUE LE PONEN AL PIEL DE LA PILA BAUTIZMAL, ES JOSÉFA JOAQUINA SÁNCHEZ. PERO ELA NUNCA USÓ EL JOSÉFA. ELLA SIEMPRE SE IDENTIFICÓ ELLA Y TODO EL MUNDO LA IDENTIFICÓ A ELLA COMO JOAQUINA SÁNCHEZ. DE ECHO, NO ES HASTA LA ÉPOCA DE LOS CINCUENTA, CUANDO LA PROFESORA CARMEN CLEMENTE TRAVIESO ESCRIBE... EN UN ARTÍCULO EN EL UNIVERSAL. Ajá. CUANDO, ME IMAGINO QUE TENIENDO EL ACTUAL BAUTIZMO EN LA MANO, INCORPORA EL JOSÉFA. PERO HASTA ESE MOMENTO, MIRTE QUE HASTA CÉSAR VALLEJO CÉSAR RANJIFO, TIENE UNA OBRA DE TEATO QUE SE LLAMA JOAQUINA SÁNCHEZ. EN ESE MOMENTO, NADIE USABA EL JOAQUINA PORQUE NI ELLA LA USABA. CÉSAR RANJIFO. CÉSAR RANJIFO, UNA COSA. CORRECTO. Y, ESTE, YO UTILICÉ, PARA, PARA LA NARRATIVA, EL TRABAJO QUE USTED LEYÓ, EL EXPEDIENTE QUE SE LE LEVANTÓ A ELLA CUANDO, FUE ACUSADA Y SENTENCIADA POR HABER PARTICIPADO EN EL PRIMER MOVIMIENTO INDEPENDENTISTA DE VENEZUELA, ASÍ LO LLAMAMOS NOSOTROS. EN 1797. CUANDO SE DEVELÓ. SE DEVELÓ EL PRIMER MOVIMIENTO INDEPENDENTISTA EN LA GUAYRA, EN LA CUNA, EN LA RAÍZ. HEMOS ESTABLECIDO QUE ESE MOMENTO TENÍA POR LO MENO 10 AÑOS INCUBÁNDOSE, PREPARÁNDOSE, PLANIFICÁNDOSE, PARA LLEGAR A ESE NIVEL DE PLANIFICACIÓN QUE HAÍA, MARACAIGO, CUMANÁ, LA ISLA ES EL CARIBE, CARACA, GUAYANA, GUAYANA, PARA LLEGAR A ESE NIVEL DE PLANIFICACIÓN TUVO QUE HABER TENIDO POR LO MENO 10 AÑOS INCUBACIÓN DE PREPARACIÓN. SIN GUASAP. CONVERSAÍ. SIN INSTAGRAM. SÍ. ¿Verdad? ASÍ ES. SIN TICTOP. PERO ENTONCES ELLA SE IDENTIFICABA COMO COMO CUAKINA CUAKINA SÁNCHEZ. Y ELLA OMITÍA ELLA OMITÍA, MUCHAS PERSONAS SE CAMBIAN EL NOMBRE. YO CONOZCO UN CASO. MUCHAS PERSONAS SE CAMBIAN EL NOMBRE. YO CONOZCO UN CASO. O NO SE LO CAMBIAN, SE HACEN IDENTIFICAR POR EL SEGUNDO NOMBRE. YO CONOZCO UN CASO ASÍ, MUY CERCANO. SÍ. ALGUIEN QUE YO CONOZCO Y SE PONE BRAVA CONMIGO SI YO LO DIGO. PORQUE CILIA SE LLAMA COMO SU MAMÁ. CILIA ADELA. PERO A ELLA NO LE GUSTA ADELA. LA DELA ES TAN BONITO. TIENE UNA CANCIÓN. SI ADELITA SE FUERA COMO SU MAMÁ. YO OMITÍ A LA DELA, PERO YA AHORA HASTA ME GUSTA. ¿TE GUSTA? SÍ, YA. CILIA ADELA FLORES DE MADURO. Y ENTONCES, BUENO, QUE IMPORTANTE LO QUE DECÍAMOS DE REVINDICAR ESE PAPEL PROTAGÓNICO DE LA MUJER QUE FUE HEROÍNA, QUE FUE TAMBIÉN QUE LUCHÓ Y QUE SE ENFRENTÓ Y QUE NO SOLAMENTE ESTABAN EN LA RETAGUARDIA, COMO QUERÍAN HACER VER A LA MUJER EN LA RETAGUARDIA, AYUDANDO, COCINANDO, O AYUDANDO A ABORDAR, O AYUDANDO A HACER UNIFORMES. NO, LAS MUJERES TAMBIÉN ESTABAN EN EL CAMPO DE BATALLAS Y POR ESO SABEMOS TAMBIÉN Y CONOCEMOS DE HISTORIA DE MUJERES QUE SE PONÍAN EL UNIFORME DE SOLDADOS Y SE IBAN AL CAMPO DE BATALLAS Y MORÍAN EN EL CAMPO DE BATALLAS LUCANDO COMO COMO UNA MUJER CON UNIFORME DE SOLDADOS, EN ESTE CASO DE SOLDADAS, O SEA QUE ESO ES MUY IMPORTANTE. JOAQUINA JOAQUINA ERA MUY DIESTRA EN EL MANEJO DE LAS PISTOLAS PARA LA ÉPOCA, COMARES, CUÉNTAMELO. ESTE, COSAS QUE NO SE DICEN DE LA, DE LA, DE LA, DE NUESTRA HEROÍNA, ESTE, DOS, DOS PRECISIONES HAY, UNO, ESTE, EFECTIVAMENTE, ELA NO USÓ NUNCA EL JOSEFA, NI SE IDENTIFICÓ ELLA, NI LA IDENTIFICABAN COMO JOSEFA JOAQUINA. CORRECTO. NI SIQUIERA EN LAS PARTIDAS EN LAS ACTA DE BAUTIMOS DE SUS HIJOS. Y SI A LLEGUSTA, LE VAMOS A LLAMAR A JOAQUINA. DE AQUÍ PALANTE IBA PARA EL PARTIÓN COMO JOAQUINA SÁNCHEZ. NOSOTROS CREEMOS QUE ES UN PROBLEMA DE COSTUMBRISMO. INCLUSIVE, JOSÉ MARÍA ESPAÑA NO SE LLAMA JOSÉ MARÍA, FUE PRESENTADO COMO JOSÉ DE JESÚDOS DOLORES. ESE ES UN NOMBRE DE PILA. Y SIN EMBARGO, EL SE HACÍA LLAMAR JOSÉ MARÍA Y EL FIRMABA JOSÉ MARÍA. ERA UN NOMBRE MUY UTILIZADO. MUY UTILIZADO. EN ESO SIGLO. MI BISABUELO SE LLAMABA JOSÉ MARÍA ACEVEDO. Y DESPUÉS TUVE VARIO TUVO VARIO DESCENDIENTES CON EL JOSÉ MARÍA. SE USABA MUCHO. JOSÉ MARÍA VARGA SE LLAMA JOSÉ MARÍA DE LOS DOLORES. CORRECTE. JOSÉ Y MARÍA PADRE Y MADRE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO SE SENTÍAN PROTEGIDOS. ASÍ. Y LO SEGUNDO, LA FUNDA PRECISIÓN ES QUE ¿CÓMO LA INVISIBILIZAN? EN ESTE CASO PONEMOS COMO EJEMPLO DE CÓMO SE INVISIBILIZA LA MUER CON EL EJEMPLO DE JOAQUINA SÁNCHE EN PRIMER LUGAR ESTE LA HACEN PASAR COMO LA BORDADORA DE LA BANDERA. ASÍ PASA LA HISTORIA. LA BORDADORA DE LA BANDERA. Y PARECE QUE ELLA NO HIZO MÁS NADA QUE BORDÓ LA BANDERA. CONSIGUEME UNA BANDERA Y NAVAS. INCLUSIVE EL HECHO DE QUE HAYA SIDO ELA QUIEN BORDÓ LA BANDERA TIENE UN ELEMENTO TRASCENDENTAL EN EL MOVIMIENTO. Y EN LA HISTORIA. ¿POR QUÉ? PORQUE LA BANDERA ERA UN SÍMBOLO FUNDAMENTAL DE ESE PROCESO. DE HECHO LOS BOCETOS QUE AGARRARON EN LOS PAPELES ESOS BOCETOS SIRVIÓ COMO PRUEBA PARA HORCAR A José María España. O sea que la bandera era un acto bordar la bandera era un acto subversivo y tenía que ser ella no otra persona para que no se filtrara la información. Por eso es que es ella quien termina bordando la bandera y no otra persona. Y además ya vamos a analizar Lo que pasa es que esto lo analizaron. Claro. Pero además vamos a analizar la belleza del concepto de la bandera. Así es. Que es la primera bandera independentista de Venezuela. Así es. Suramérica. Tiene un impacto histórico que se pierde de vista. Delis. ¿Cómo se sienten las mujeres ahora que sus heroínas históricas son reivindicadas, visibilizadas, conocidas y que vamos para el panteón en todo este movimiento que se está levantando con la gran misión Venezuela Mujer Delis? Bueno, presidente. Yo le hice llegar el mensaje a ese movimiento, a ese encuentro que hicimos recientemente en un encuentro amplio con lideresas de todo el territorio. Y bueno, usted mismo escuchó la algarabía y el júbilo, presidente, porque como decía el gobernador Terán, que yo además soy contemporánea con Terán, en edad... de la generación intermedia joven, la tercera generación de la revolución. Eso es una teoría, Kumare, ayúdame a construirla. No te va a gustar una de las palabras que voy a decir, pero tú me ayudas, tú me ayudas, Kumare. Yo dije que hay cinco generaciones, Delis, Silvia. La primera, la generación heroica, la precursora. Así es. La que inició toda esta batalla en la década de los 50, 60, 70, una generación heroica. El viejo Fernando Soto Roja, José Vicente Rangel, María León, Alí Rodríguez Araque, Alí Rodríguez Araque, etc. La segunda generación, la fundacional, con Chávez a la cabeza, la fundacional de la revolución bolivariana y de la nueva época de Venezuela. ¿De esas son parte la doctora Silvia, usted? Que acompañamos al comandante, Dios dado. Y bueno, una cantidad de gente extraordinaria, de verdad, extraordinaria. La tercera generación, ustedes, Alejandro, Delis, que es la generación intermedia, joven, que ya tienen puestos de mando, son gobernadores, alcaldes, ministras, están al frente ya de la patria, listos para gobernar este país. Después viene una generación joven que es esa generación de Génesis, Grecia, donde la mayoría son puras lideresas, puras mujeres. Sí. Que es la generación joven, la llamo yo, ayúdame, comadre, con los nombres, hazte el estudio de esto. Esa es la generación de los 20 años, 30 años, 25, 24, como tú. Y esa generación como tú también. Aquí tenemos alguna. Claro. Es la generación que está al frente de la gran misión Venezuela Joven. Ellos son los jefes y las jefas, sobre todo las jefas, y van por el país ya, asumieron su jefatura. Y la generación más joven, extraordinaria, que están los muchachos y las muchachas de los liceos, de la organización bolivariana de estudiantes OVE, de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media, del Deporte, de la Cultura, cinco generaciones de él. Tú eres de la tercera, la intermedia joven. Yo sé de la tercera, correcto. Estaba recordando con Terán, porque, bueno, no estaba todavía la estructura de la JPSU y nosotros andábamos tratando de entrar en las estructuras del partido. Y no recuerdo, un día terminamos cantando con Víctor Clark, Terán y yo, en una salida de los congresos que tuvimos del partido. ¿Verdad? Bonitos y gratos recuerdos de nuestra juventud, de nuestra más. tierna juventud. Tierna juventud. Presidente, como dice el profesor Kumare y como dice el gobernador Terán, sí, ciertamente fue invisibilizada en nuestra historia la mujer, pero no solo la mujer, nuestros indígenas, nuestros afrodescendientes, nuestros esclavos, nuestro pueblo de a pie, que fue el que logró conquistar la independencia junto a nuestro libertador. Pero yo también recordaba que fue hasta contada de manera mezquina porque la historiografía fue escrita por los traidores de Bolívar, realmente. Y esos traidores, como no podían solapar ni tapar la inmensidad y grandeza de nuestro libertador, entonces lo presentaron y en esa, así yo estudié en mi etapa primaria y de liceo con un Bolívar enfermo de tuberculosis y fuera de nuestro país. Esa es la imagen que yo tengo en mis libros de historia, presidente. Y tengo la imagen de un Miranda preso en la carraca, ¿no? De alguna manera incluso el libertador también lo presentaron como un hombre débil, como un hombre preso, como un hombre derrotado. Y creo que lo que se intentó enviar el mensaje de esos traidores que, a Bolívar también, ¿no? Fue mostrar a, a, a seguir amedrentando de alguna manera con la historia al pueblo de Venezuela. Y un poco eso fue lo que ocurrió con Josefa, Joaquina Sánchez, bueno, Joaquina Sánchez, hay diversos autores y escritores y que han rescatado, pues, por supuesto, también la participación de esta heroína que se entiende en, como la primera mujer que participa en la, en la gesta independentista. Vemos a una Joaquina, o Josefa, Joaquina Sánchez, con unos pantalones, con un sable y dicen que además tenía una correa, solo leí el material de Kumara, pero lo estoy rescatando, que tenía una correa con una medalla de bronce que decía Viva la Libertad. Sin duda alguna, eh, es una generación noble y de una historia bella, de verdad. A veces uno se la pasa viendo películas por Netflix que mienten sobre Venezuela. Hay películas de Netflix que mienten de la historia de Venezuela y en los cines y por aquí y por allá, pero la historia hermosa, bella, verdaderamente heroica, conmovedora que debería despertar digamos el interés cinematográfico sigue oculta. Por eso no está de más y así lo anuncio que iniciemos de inmediato Alejandro Terán con la coordinación de la Guaira, la Gobernación, los historiadores, el profesor Kumare, el Ministerio de la Cultura, el Instituto Nacional de Cinematografía, el proyecto del amor y la vida de José María España y Joaquina Sánchez. Vamos a hacer su película. Superará cualquier bestseller, cualquier novela que se haya visto. el amor, sus dolores, sus esperanzas, su unión y su heroicidad. Mire, ¿ustedes me aceptan un café? Sí, como no, presidente. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Un café? ¿Qué haría bien? ¿Ah? ¿Un café habría? ¿En la casa de Joaquina Sánchez? Vamos a tomar un café en su nombre, chicos. Tráeme un café, pero antes de traer café, tráeme la bandera, por favor. Correcto, aquí está la bandera original de Venezuela. Una hermosura. Aquí la tienen ustedes. La bandera original de Venezuela, Kumare. Cuéntame esta bandera, Alejandro, conversadito a los dos, por favor. Sí, presidente, la bandera es expresión de sus ideas, ¿no? Vamos a tirarla por aquí, que aparezcan todas las estrellas. Los cuatro colores. No se ve ahí en cámara las estrellas. Los cuatro colores que reflejan, que simbolizan esta hermosa bandera eran los de todas las clases sociales de la época. Ellos se plantearon una sociedad de iguales. Estamos hablando de 1797, como usted lo dijo, era un pensamiento de avanzada. Podemos decir que estamos encontrando una raíz del socialismo bolivareno del siglo XXI. Sí, porque ellos hablaban de igualdad. De igualdad. Entre los pardos, entre los indios, entre los blancos y entre los negros. Y era muy avanzado. Inclusive entre las mujeres. Y entre los hombres y las mujeres. Específicamente así está señalado en el decreto. Alejandro, decir eso, en el siglo XVIII era la cosa más avanzada que se podía encontrar en nuestra América. Y pudiera ser hasta en el mundo, inclusive. Y era subversivo. Claro. Era muy subvertida todo el orden. Subvertía el orden colonial, el orden de la Inquisición, el oscurantismo, de 300 años de colonialismo español. Y además fijaba la meta grande hacia el futuro. Porque los revolucionarios a veces vienen es a despertar el mundo como han venido tantos revolucionarios. Y a dejar para las generaciones futuras legados por construir. fue el comandante Chávez que pudo ver su obra en pleno proceso de construcción. Y nos dejó grandes metas. Fíjate que la meta de José María España, de Manuel Gual, de Joaquina Sánchez, de la igualdad. Ellos hablaban de la revolución del pueblo para la época. Vamos a seguir explicando los símbolos de la primera bandera de Venezuela. Fíjese, presidente, específicamente en el artículo 44 de esta ordenanza donde ellos regularían la vida de la república que ellos soñaron de iguales. Que repito, no se la plantearon en 1810, se la plantearon ellos en 1797. Ellos regularon en un artículo donde el significado de la bandera por una parte los cuatro colores que reunían a los patriotas que son los pardos, los negros, los blancos y los indios. Las cuatro estrellas representarían las cuatro provincias que formaban el Estado para ese momento que eran Caracas, Maracaibo, Cumaná y Guayana. Porque además la guayra... O sea, que era occidente, centro, oriente y sur. Recuerden que la guayra siempre se vio como parte de Caracas, ¿no? Fue una sola región capital. Correcto. O sea, no se le denominaba capital, pero era una sola región. Y, de hecho, es el Estado más joven, pues, que tiene... Y lo dejaron por escrito, además, Alejandro. Y lo dejaron por escrito de su puño letra. Esto no se conoce lo que tú estás diciendo. Y los cuatro fundamentos de derechos del hombre son igualdad, libertad, propiedad y seguridad. ¿Y el sol? Revolución francesa. El sol significa la sapiencia, la claridad, la luz. Que eso viene... Eso viene del discurso francés de la revolución que significa... ¿Te acuerdas? Que era aquel siglo de las luces. Claro. El sol tiene que ver con las luces, con el conocimiento, con la apertura. Y ahora esta bandera es la bandera... Del Estado de la Guaira. De la Guaira. La Guaira que recuperó su nombre histórico. Nombre histórico que viene de raíz indígena. La Guaira. Y aquí estamos en el barrio principal de la Guaira. Vamos a recoger la bandera con mucho cuidado. Alejandro, ayúdame. Está llegando el café. Se pudiese decir, presidente, entonces, que esta sería la primera bandera de nuestra independencia. Pásale el café y él se lo pasa a Kumare y Kumare hace una rueda de café y ese es el mío, Kumare. Ay, y se le botó a Kumare el café. Qué raro. Bueno, cosas que pasan. Se le botó el café también aquí. Mi café, vale. Qué raro. Este café me llegó... Eso es felicidad o es un café menos. Este café me llegó... Silita del Estado Lara, me llegó ayer. Café Larense que está llegando. Pásame aquí. Ajá, ¿tú traes ahí guayoyo? ¿No? ¿Cuál es el guayoyo? Este es el guayoyo, facilita. Este. Y para Adelis... Pues lo puedo pasar por aquí. Para Adelis, toma Adelis, pásale con cuidado, cuidado con los micrófonos. Gracias. La guayra. Precisamente el legado que han dejado nuestros héroes de verdad, nuestras heroínas de verdad. Y así como ha habido una recuperación de la historia, en este caso de la historia decolonial, de la historia insurgente, ha habido una recuperación de todos los espacios físicos de la guayra histórica. ¿Qué me dices, Alejandro? Este papel que ustedes han cumplido para recuperar y convertir esto en zonas tan bellas para el turismo. Mire, presidente, es más que eso. Hay una recuperación de la guayra histórica, ¿no? De nuestros inquilicios, de nuestras raíces, que llegó con la revolución bolivariana a partir de 1999 donde quedamos devastados con aquella tragedia que apenas recibía al comandante Chávez con... Recuerde que ese día estábamos en un proceso eleccionario, era la convocatoria de la aprobación de la constitución, el referéndum. 15 diciembre de 1999. Y la guayra quedó destruida. O sea, si usted quiere ver lo que es capaz de hacer una revolución, venga a la guayra. Porque aquí lo que quedamos fue, es más, todas estas casas quedaron tapeadas. Donde estamos ahorita, estas calles, yo no lo reconocía. Yo tuve que recorrer de Catialamar a Macuto buscando a mi hermano. Y cuando llegué a los silos de la guayra, presidente, yo no sabía dónde estaba parado porque la parada que está aquí abajo, la de Pachano, estaba bajo tierra. Así encontró la revolución en la guayra. Estaba bajo tierra toda la guayra. Brasil y yo la recorrimos en unas motos especiales y era impresionante, de verdad. Y haber visto esa guayra destruida totalmente, tapeada, y ver la guayra hermosa que hoy tenemos y caminar por estos espacios turísticos. Yo invito a todos los venezolanos, venezolanas, a todos los turistas que están viniendo, vengan a los espacios históricos de la guayra para que ustedes vean que aquí palpita la historia original independentista de toda América. De aquí nació la independencia de América. Sí, yo creo que tenemos que felicitar en verdad al gobernador y al alcalde y al pueblo de la guayra porque este casco histórico verdaderamente está bello, hermoso. Y esta calle colonial donde se encuentra esta casa de Joaquina Sánchez y de José María Vargas, José María España, esto es una belleza. La verdad que los colores, la armonía, los vecinos que viven aquí alrededor, es una belleza y el espíritu lo que se siente acá, el patriotismo, ¿verdad? Qué felicitaciones. Cuando llegamos estuvimos hablando con las vecinas, los vecinos, muchos niños, niñas y vamos a iniciar por la guayra la entrega de los primeros créditos de Credivida, el nuevo programa de la gran misión Igualdad y Justicia Social Hugo Chávez. porque ya conversamos, ellos tienen proyectos aquí de emprendimientos en función de servicios para los turistas nacionales e internacionales. Le dije, nos venimos ya esta semana que viene a entregar los primeros créditos de Credivida a quien de verdad los va a hacer convertir en emprendimientos directos. Presidente, yo quería comentarle que en la guayra está pasando algo especial. Hay como una unidad de todo el pueblo. El pueblo está unido más allá de las ideologías políticas. Claro, y después, tremenda victoria chicos de los tiburones de la guayra. Tremenda victoria de los tiburones de la guayra. ¿Quién no va a estar unido? Pero es que hasta en eso nos están saliendo bien las cosas, ¿ves? O sea, hay como, no sé, como algo sobrenatural que hace que haya un espíritu muy propositivo en toda la sociedad guayreña y eso, presidente, cada quien está poniendo su granito de arena. Los sectores comerciales, los comerciantes históricos de la guayra, del casco de Maiketía, y todo el mundo está emprendiendo, todo el mundo está haciendo algo. Los prestadores de servicios playeros, presidente, son miles de prestadores de servicios playeros que este estado depende de su economía de eso y cada vez quieren estar mejor uniformadito, se preparan, estudian, quieren tratar mejor al turista. Estamos pasando de ser un estado recreativo donde antes venían nada más a bañarse en la playa y se regresaban a Caracas a ser un estado turístico donde ahora se quedan en la guayra. Y además un turismo de carácter histórico, Humare, un turismo donde la gente venga a aprender que aquí nació la independencia de todo un continente, que aquí tuvimos las ideas más avanzadas, más avanzadas, de todo un continente. Humare. Mire, presidente, permítame una travesura. La historia es, aquí hemos identificado la historia como una especie de continuidad que comienza con José María España y termina y termina con Hugo Chávez. Se desplaza un poco más con usted al frente de la presidencia de la república. ¿Por qué? Porque ellos nunca se plantearon la creación de una república cualquiera, una república más. O sea, independizamos a Venezuela para hacer una república más. No. Se plantearon siempre la creación de una gran potencia que le hiciera frente no sólo al gobierno español sino a todo imperio que viniera. Mire, esto que quizás pueda ser muy temprano, escrito de la puño y letra de Manuel Gual, dice, formando un nuevo gobierno, una nueva irrespetable e inepugnable potencia de la del mundo. Eso se están planteando ellos. Ellos no se están planteando liberar a Venezuela para hacer una república más. Cuando uno lee a Miranda cuando propone la república de Colombia, esa era la república que iba desde el río Bravo hasta la Patagonia, es lo que está planteando la construcción de una enorme fuerza, de una gran potencia. Imaginemos qué sería hoy si eso hubiese, si eso hubiese, ¿no? Fuéramos el bloque potencia que garantizaría el equilibrio del mundo. Hubiera paz si la república de Miranda, si la república de Bolívar, se hubiera consolidado en su época, hubiera paz en el mundo. No hubiera imperios que agredieran, no hubiera quien masacrara Gaza, quien amenazara, quien tomara sanciones, hubiera paz. Por eso tenemos que construirnos como potencia, porque en el mundo, guardame este secreto, Omar, en el mundo que estamos viviendo, nadie respeta a los cobardes, a los arrastrados, a los arrodillados. Por eso es que esta gente de los apellidos de la oligarquía se acostumbró 168 años a arrastrarse a los imperios del mundo, a entregar nuestras riquezas. 168 años, yo saqué la cuenta el otro día, 168 años estuvieron en el poder. Y lo que hicieron fue destruir la moral, la historia, la vida de Venezuela, entregar la dignidad de nuestra historia heroica. Y apenas nosotros en 25 años hemos puesto de pie a Venezuela y ahora con la 7T, Cumares, Alejandro Delis, con la 7T vamos a la Venezuela potencia que soñó Manuel Gual, José María España, Joaquina Sánchez, Bolívar, Miranda, es nuestro sueño. Y que nos dejó encarrilados el maestro, el grande, el gigante, Hugo Chávez. Esa es la historia, esa es la verdad. Y otra cosa, presidente, hablando de ese valor de la valentía, que usted en sus palabras lo mencionaba como una característica de José María España cuando envió su mensaje a los guaireños hace unos días cuando celebramos el Día de la Guaira. Usted destacaba que José María España era uno de los guaireños más valientes que haya existido. Es así. Porque él regresó. Cuando se devela la revolución independentista, ellos en un momento se van por las islas del Caribe. En 1797. Y aquí me toca intervenir por Josefa que en ese tiempo que José María España se va, bueno, Josefa fue sometida a interrogatorios, a persecución. Tortura. Y la lealtad de una mujer que jamás develó que se puede negar Y no solo de su esposo, porque no puede ser huerto como esposo, como usted y la primera combatiente. compañero de lucha. ¿Cómo se puede negar, por ejemplo, la historia y la militancia de la doctora Silvia? O sea, usted es muy similar. Josefa, Joaquina no es que no develaba no solo por amor a su compañero que se existía, sino además la lealtad a una bandera de lucha, la lealtad a las ideas emancipadoras con todo el respeto que ustedes se merecen. Ustedes pudiesen ser un vivo ejemplo como nosotros imaginamos fue la relación entre José María y Joaquina Sánchez Batida. Yo lo siento así. Compañeros de lucha, de ideas, en condiciones de igualdad. En esta casa soy José María España. Así me decreto. Y aquí tengo a mi esposa Joaquina Sánchez. No le gusta que le diga Josefa. Ella es Joaquina. Dame la mano, señorita. Joaquina y José María. Ocho hijos. Para los que salgan. Ocho hijos, presidente, de ese amor. Y el último, bueno, ya estaba embarazada cuando él lo capturan, presidente. Ya es 1799. Y lo matan. Claro, porque para todos los que nos ven y nos escuchan en Venezuela y en el mundo, nos escucha mucha gente en el mundo. Bueno, para todos los guaireños, guaireñas, mis saludos donde estén. Fíjense, 1797 por una delación, una traición, la traición siempre ha estado en la historia, apuñaleando, pero más podemos nosotros hoy porque la maldición de la traición fue conjurada, derrotada por nosotros. Ahora, por una traición se devela el movimiento de Manuel Gual, José María España, Joaquina Sánchez, que englobaba precisamente las cuatro provincias, Cumaná, Caracas, Guayana y Maracay. Y Maracay. Y que además tenía conexión con las islas del Caribe. Era un movimiento internacional. Nuestroamericano, pudiéramos decir. Nuestroamericano. Lo descubren, allí también estaba Simón Rodríguez, que es cuando se pone el seudónimo de Robinson. Samuel Robinson. Samuel Robinson. Una maravillosa mujer llamada Isabel Gómez, que era la mamá de Manuel Piar, estuvo ahí también. La mamá de Manuel Piar. La mamá de Manuel Piar. Isabel Gómez. ¿Cuántas cosas hay que contar? No nos olvidemos de Eulalia, que también va para el partido. También va para el partido. Y Francisco de Miranda también estuvo involucrado en La Guaira bien directamente. Se encontraban en esta montaña. Estuvo muy informado Francisco de Miranda. Estaba en Londres. Muy informado de todo el movimiento que había aquí. Para que ustedes vean, sin WhatsApp. Y ayudaba. A través de cartas y daba opiniones. Y así estaba en contacto con Bernardo O'Higgins allá en el sur. Francisco de Miranda. Nuestro Francisco de Miranda. De ahí venimos. 1.799 capturan a José María España y viene una parte difícil, trágica. José María España torturan a Joaquina Sánchez. Estando embarazada, presidente. Embarazada. No le sacan una palabra de su boca. Pierde el muchachito. Y estando presa en lo que hoy es Parque Carabobo. En la Casa de la Misericordia. Así es. Que era una cárcel para mujeres. Donde es Parque Carabobo en Caracas. Ahí quedaba. Ahí deben salir los espíritus. Estando presa ahí un día le dicen ha sido condenado José María España. Escuchen ustedes. Ustedes que defienden al imperio español allá en Madrid. Ustedes que mal hablan de Bolívar, de Venezuela. Su imperio con sus tribunales genocidas, inquisidores. Porque les gusta hablar de Venezuela y de nuestra historia y mal hablar de Bolívar y del derecho a la libertad e independencia que hemos tenido y tenemos. Allá les gusta mucho en España mal hablar de nosotros y mal hablan de nuestro libertador porque les quitamos toda la América a punta de fusil y espada. No se lo van a perdonar nunca a Bolívar. No se lo perdonen. No se lo van a perdonar nunca. Los pueblos del mundo lo ponen en el altar más grande de la historia. Un tribunal por las leyes coloniales condena a José María España a tortura, a ser arrastrado por un caballo, a ser ahorcado y a ser decapitado y descuartizado. ¿Les suena? José María España lo llevan, lo torturan, luego en lo que es la Plaza Bolívar de Caracas hoy, Plaza Mayor, lo amarran a la cola del caballo, lo arrastran, ya casi inconsciente, lo suben arrastrado al patíbulo de madera, lo montan, lo ahorcan y ya muerto, le cortan la cabeza y exponen la cabeza aquí en la Guaira y se llevan sus miembros, brazos, piernas, pie, para esparcirlo en Naiguahtá, en Maiketía, en Macuto, ahí está pues los derechos humanos de los imperios de ustedes, señores de los apellidos. ¿Qué dice Kumare? Ahí nada más quería acotar, presidente, que cuando su verdugo lo emplaza que dé sus últimas palabras, él pronuncia una frase donde dice más temprano que tarde en este mismo lugar serán honradas mis cenizas. Y así fue Kumare. Así es, bueno, estamos honrando las cenizas de José María España. Pero fueron después honradas en el mismo lugar que lo mataron por sus hijos y dicen que también estuvo Joaquina Sánchez en aquel 14 de julio de 1811. En el mismo lugar donde está la estatua de Libertador ahorita ahí en la Plaza Bolívar, ahí en ese mismo lugar. Allí salieron la bandera tricolor, amarillo, azul y rojo. ¿Quién la hizo? Don Francisco de Miranda, generalísimo de nuestros ejércitos para el momento, constituyente, redactor de la constitución y a su lado Joaquina Sánchez, sus hijos que habían sobrevivido pudieron ver la victoria de izar la bandera libre de Venezuela, Kumare. Pero es que Miranda reivindicó allí cuando él dijo que debían ser los hijos de José María España quienes izaran la bandera. Y fue Miranda, fue él, los demás no estaban por ahí, fue él quien permitió que izaran la bandera. ¿Por qué yo digo que los demás no estaban por ahí? porque quienes troncharon ese movimiento, quienes hicieron todo lo posible por llevar a José María España y ahorcarlo, o sea, la forma en que muere José María España no es casual. ¿Qué quería José María España? Abolir todos los elementos por los cuales se sostenía el poder blanco en esa época. La desigualdad, la esclavitud y la tenencia de la tierra que le habían quitado a los aborígenes. José María España quería abolir todo eso, por eso fue que se ensañaron contra él. ¿Ok? Entonces, eso no es casual. Era un revolucionario, ¿verdad? Claro, claro. Transformación total de toda la estructura colonial. Como debe ser. Así es. Pero no solamente en Venezuela, ellos hablaban de la transformación total de toda la estructura colonial en América. por eso que yo quería el presidente terminar la idea hace rato, José María España y Manuel Gual y otros y otras. Porque también hay que entender que ellos no son los únicos. Claro. O sea, cuando se habla José María, Gual y España, parece que solamente ellos dos participaron ahí. Pero reivindicándolos a ellos, reivindicamos a todos. Y llegará la hora en que podamos reivindicar a cada uno de ellos. Para eso es la película que vamos a hacer. Gual, España, Francisco de Miranda también se plantea una potencia. Bolívar, en el 19 se plantea la construcción de una gran potencia que la llamó República de Colombia. Pero así como había un proyecto integracionista, paralelo a él había un proyecto de desintegración de lo que pudiese integrarse ahí. Recordemos que en el año 1823 Estados Unidos lanza aquella cosa que decía América para los americanos, la doctrina Monroe. ¿Ok? y ahí logran con algunos agentes, Páez en Venezuela, por ejemplo, Santander en Colombia, la desintegración de ese proyecto de unidad que si bien comenzó con mucha dificultad, pero la idea de Bolívar era ir anexando a todas esas naciones que iba liberando. Pero bueno, por ese proyecto desintegracionista triunfó, sobre todo con la muerte de Bolívar, que después quisieron matarlo socialmente. O sea, toda la década entre 1830 y 1840 fue una década muy antibolivariana. 168 años. Así es. Desde que mataron al gran mariscal de Yacucho, la oligarquía de Bogotá y de Quito, lo mandaron a perseguir y a asesinar. Fue el primer sicariato político de la historia. Están las pruebas en el juicio, Kumare. Sí, señor. Yo las he estudiado. Las pruebas, los testimonios, quién contrató a los asesinos de Sucre, cómo lo persiguieron hasta Bogotá, cómo dentro de la ciudad de Bogotá lo perseguían, cómo lo persiguieron en el camino de Bogotá a Quito. Y él se descuidó porque le dijeron ten cuidado, te están siguiendo unos sicarios. ¿Ves? Y él se descuidó. Y luego traicionaron y apuñalearon a Bolívar. Bolívar dijo lo mataron porque era mi continuador. Era así. Era el gran jefe. Era el gran jefe después de Bolívar. Desde el asesinato de Sucre y la muerte y la traición a Bolívar pasaron 168 años de la República oligárquica. 168 años los apellidos traicionando al pueblo, reprimiendo al pueblo, engañando al pueblo en todas las etapas. Se nos dominó más por el engaño que por la fuerza dijo Bolívar. la ignorancia es instrumento un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción dijo Bolívar. Así es. Y así fue pero se nos dominó por la ignorancia la manipulación la demagogia la mentira pero se nos dominó también por la fuerza por la masacre. Pero gracias a Dios que ese pueblo ese pueblo estaba allí aunque reprimido en todo ese tiempo despertó y despertó y es lo heroico cuando uno ve a este pueblo que es antiimperialista ¿no? ¿por qué? Porque cuando vemos la historia ¿qué sangre llevamos nosotros en nuestras venas? Llevamos la sangre de esa de esos héroes heroínas de esos patriotas de esos libertarios y libertarias y esa es la sangre que corre por las venas de nuestro pueblo que despertó y que está dispuesto a seguir defendiendo su independencia como lo hicieron nuestros libertadores y nuestras libertadoras ahí tenemos un pueblo antiimperialista y que está consciente plenamente de cuál es el papel histórico que debe y el que está viviendo en estos momentos así que eso es gracias a ellos gracias a Bolívar a Joaquina a España a Miranda a los invisibles que todavía no conocemos y a las mujeres que estuvieron ahí siempre al lado y siempre la mujer mira Luisa Cáceres Arizmendi Ana María Campos por donde usted busque conseguirá Juana Ramírez Ana Soto Ana Soto de Lara ¿dónde busque? Petronila Petronila pero es por primera vez que se está haciendo justicia con estas mujeres primera vez se está haciendo justicia reivindicando a nuestras mujeres fíjate que es la primera guaireña que va a llevar a presidente del Panteón Nacional a la mitad de la patria una guaireña en la mitad de la patria llega una guaireña el próximo viernes pues dímelo pues ¿cómo te sientes tú como lideresa de este gran movimiento que están haciendo de la gran misión de nueva generación gran misión Venezuela Mujer ¿cómo te sientes? me siento absolutamente contenta contenta presidente de que se reivindique la participación de la mujer en nuestra gesta independentista y mucho más atrás también ha estado siempre presente pero quiero saludar muy especialmente presidente al comité que ha que ha tenido presente la historia de Josefa de Joaquina Sánchez que son mujeres de la guaireña que junto al profesor Cumare pues han insistido y de verdad quiero en nombre de ellas agradecerles pero también presidente comentarle que el movimiento también Eulalia Buró que hoy partió en una tremenda caravana bonita y sentida desde Anzuategui con el gobernador de Anzuategui la primera combatiente y todo el pueblo de Anzuategui pues ya partieron los restos simbólicos de Eulalia Buró ya viene en camino Eulalia Buró porque la asesinaron en el en la Casa Fuerte de Barcelona en la Casa Fuerte en Barcelona esa también es una historia extraordinaria yo creo que si nosotros nos 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 colocamos a a grabar alguna serie presidente eso va a tener muchos episodios capítulos en el marco de la gran misión viva Venezuela mi patria querida vamos a reivindicar con películas de la más alta factura y calidad Netflix Netflix pendiente con Venezuela vamos a reivindicar a ese mujerero de heroína de patriota de revolucionaria de todos los siglos que felicito no quería aplaudir no sabía si se podía aquí es una narrativa extraordinaria y hermosa son historias reales que no han podido borrar porque la memoria colectiva de nuestro pueblo que es lo que nos hace nación ha impedido que esos traidores de estos cientos de los anteriores 168 años hayan podido borrar la historia de nuestro pueblo a pie de los indígenas de los afrodescendientes de las mujeres etcétera que participaron en nuestra independencia porque a pesar de la guerra que nos han tenido que es una guerra que también va dedicada a eso a borrarnos a negarnos y a borrarnos nuestra historia colectiva fíjense como está más viva que nunca y como en todos los estados ellos quieren borrar la memoria porque un pueblo sin memoria sin identidad un pueblo sin puntos de encuentro sin sentir orgullo por lo que es por lo que fue en el pasado es un pueblo fácilmente a dominar a colonizar a negarse a sí mismo además presidente yo estaba recordando Silvia en estos días con unas amistades que nos vimos nosotros estuvimos en el año 2003 2003 fuimos a un encuentro del grupo Boston en Estados Unidos yo era miembro del grupo Boston era diputado Silvia era diputada y fuimos con un grupo de diputados y diputadas a Boston al segundo encuentro del grupo Boston un grupo parlamentario de diputados y diputadas de Venezuela de todas las corrientes políticas y de representantes y senadores de Estados Unidos tanto republicanos como demócratas para allá me envió el comandante Chávez yo fui porque Chávez me dijo era un intento de acercamiento con Estados Unidos para tratar de de ¿cómo se dice? de llevar las cosas con respeto de mala pereza de bajarle dos pues ¿entiendes? nosotros nacimos independientes nosotros orgullosos en Miranda les hablé mucho de Miranda que ya ves en una cena les lancé una cháchara de una hora de Miranda y quedaron impresionados pero bueno fue un intento como tantos intentos y nos coincidió un 4 de julio el día de la independencia de Estados Unidos que ellos celebran su idea de independencia ¿eh? The fire of Joe y nosotros estuvimos en Boston Kumare el 4 de julio de él impresionante las fiestas la celebración en las calles en el puente la gente vestida en las calles a la usanza de la época cohetes fiestas de cohetes música una fiesta nacional yo le decía entonces a mis amigos representantes y y senadores de Estados Unidos ustedes se sienten orgullosos de su historia claro que sí son nuestros padres fundadores Washington Jefferson Monroe se sienten orgullosos y ustedes enseñan su historia completa claro que sí un pueblo sin historia no tiene futuro me decían los gringos y yo les decía entonces pueden entender por qué nos sentimos orgullosos de Simón Bolívar de Antonio Rosa de Sucre de Rafael Bordaneta de Joaquina Sánchez ¿verdad? tenemos que sentirnos orgullosos y ustedes mujeres orgullosas de lo que fueron nuestros abuelos y abuelas porque nosotros si ustedes me preguntaran a mí una periodista me preguntara en este programa ¿y ustedes qué son? yo le diría nosotros somos la historia viva que encarna el espíritu original de los libertadores y de las libertadoras somos nosotros más nadie los apellidos son la historia viva los apellidos son la historia viva de la traición de la antipatria gobernaron el país 168 años estamos como ustedes saben en la casa de José María España de Joaquina Sánchez Joaquina Sánchez por toda esta zona esto se llamaba La Guaira siempre fue La Guaira su puerto aquí abajo y estos barrios aquí hasta el equipo de Tiburones de La Guaira el puerto de La Guaira la autopista Caracas porque los apellidos las oligarquías y la extrema derecha se niega a nombrar el nombre de La Guaira siguen nombrando el estado Vargas ya esa historia pasó estamos en la historia nueva pasa la página ¿esto es el estado? La Guaira La Guaira ¿el puerto? La Guaira Tiburones De La Guaira Sardinas De La Guaira que era por cierto la hacienda Macuto Carabañeda pero era la hacienda de José María España en La Guatá tenían varias tierras por aquí en Macuto en La Guatá y aquí en La Guaira bueno fíjate incluso presidente un dato cosas de lo que de lo que está pasando interesante nosotros haciendo la plaza Francisco de Miranda hace un año después del congreso de historia que hicimos aquí insurgente en La Guaira por hecho fortuito era un día de Corpus Christi estaba yo con Ernesto en Naiguatá Ernesto Villegas y nos llaman que de manera fortuita hubo un descubrimiento las bóvedas de La Guaira a pocos metros de acá donde estuvo preso el propio Francisco de Miranda y donde se encontraba José María España con Picornel cuando fracasó la revolución allá que le llamaron que fue el día de San Blas la revolución en Madrid contra el rey de España y que ellos los mandaron pues al exilio y llegaron aquí y José María España y Manuel Wall se encontraban con Picornel ahí en la bóveda ahí mismito que historia tan rica ¿verdad? y ahora la estamos ahí trabajando presidente por eso mira el turismo de playa mejorarlo el turismo de paseo descanso para venir a comer sabroso en La Guaira mejorarlo pero la línea tiene que ser consolidar el turismo histórico de La Guaira porque La Guaira tiene que hablar con su historia con sus bóvedas con su casa aquí estamos en la casa José María España y Joaquina Sánchez vengan para acá además en esta cuadra vamos a dar los créditos de Credivida ¿ah? para que ustedes vengan a disfrutar comida originaria de hace 200 años 300 años ¿qué tiene esto ahí? un 4 presidente ¿y vas a cantar? una canción que nos llega mucho al alma de todos los guaireños si usted me lo permite ¿no? yo creo que usted la ha escuchado presidente vamos a verla gente que dice así callecitas de La Guaira que aún vives del recuerdo cuando por ti paseaba un marino español subidas y bajadas rodeada de balcones y estrechos callejones que nadie envía al pasar la torre del vigiar y un viejo solitario que cuida todavía como en tiempos atrás y alumbra tenuesmente sus suelos empedrados tejiendo dulcemente un sueño colonial subida de guamacho bajada de la iglesia placita del mercado café de la estación y cuando miro al puerto en la imaginación yo siento callecitas que tienes la visita de la revolución ¡Bienísimo! Somos la historia viva en combate por la verdad Joaquina Sánchez al panteón a reencontrarse con José María España y Manuel Guarque también está ahí tiempos de reencuentro tiempos de amor de esperanza y lo que viene es mejor nos vemos próximamente pues no te pierdas el podcast con Maduro Podcast desde La Guaira desde la casa de Joaquina Sánchez y José María España no te lo pierdas chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!